Y los vecinos del barrio Santa Librada de Asunción ante la inacción de la municipalidad, según ellos alegan, ellos mismos se pusieron a limpiar la plaza que en su momento fue utilizada por los damnificados. Los vecinos del Paseo Central Pizarro del barrio Santa Librada de Asunción intentan recuperar el espacio que por cinco meses fue ocupado por familias afectadas por la crecida. Según los vecinos, lo que fue un hermoso espacio público quedó reducido a poco más que un potrero. Ahora nuevamente los vecinos con sus recursos y su trabajo comunitario pretenden recuperar el lugar, plantaron más árboles y plantas ornamentales y se hallan construyendo canteros que pretenden llenar de flores. Estos sitios son utilizados como albergue de damnificados durante la creciente del río. Y ahora se acaban de ir nuevamente y todos los vecinos hicimos la arborización y el hermosamiento de este sitio. Es volver a recuperar el espacio. Es totalmente así. Y todo es inversión privada. Inversión de los vecinos. ¿Cuánto ya llevan la estado más o menos? Y está rondando los 20 millones de guaraníes. Un sector del Paseo Pizarro aún no fue liberado del todo. Varias familias aún se encuentran en el sitio. Es por ello que los vecinos aún no iniciaron el trabajo de recuperación del espacio público. Según otro vecino, esperan que se dé un corte definitivo al problema de las familias desplazadas por la manera inhumana en que estos viven en los albergues y refugios. Nosotros queremos, con esta forma de actuar nuestra, estamos tratando que también de alguna manera ellos presionen y exijan lugares dignos para que puedan vivir, por no así como cuando vienen acá a ocupar provisoriamente. Otros lugares como el Paseo de la Avenida 21 Proyectadas también quedó tremendamente deteriorada tras los largos meses de ocupación. Los vecinos esperan el arreglo de estos y otros espacios comunitarios.